¿Qué onda mi gente? En este video les voy a hablar sobre la Pulsar 160 y la Honda Invicta 160 que prácticamente son rivales, son competencia, una con un precio más elevado pero vamos a ver cuál es la mejor opción en cuanto a calidad, velocidad, precio y todo lo componente que trae, ¿ok? Primero vamos a empezar con la ficha técnica de cada motocicleta y terminando las dos vamos a ver cuál es la que conviene más en todo caso yo tuve una Pulsar 160 y he manejado la Honda y mi opinión va a ser más que sincera así que vamos a empezar, ¿ok? Bueno, para empezar vamos a ver el diseño de la Pulsar el diseño de la Pulsar es un diseño muy 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 bonito que a pesar de que sí ya tiene 11, 12 años, 13 años con el mismo diseño pues quiere decir que los ingenieros hicieron bien su trabajo porque a pesar de los años la neta no se le echan de ver es más bonita que muchas motos modernas de hoy en día así que pues bueno, esto es esta moto cuenta con freno de disco atrás y freno de disco adelante no tiene ABS, estamos en México para los que vayan a preguntar que si en Colombia tiene ABS sino es que en México no tiene ABS, rara vez nos llegan con discos ABS pero bueno, vamos a checarlo aquí tiene 160.3 de centímetros cúbicos como que me pongo nervioso, eh y 14.6 Nm de torque el tanque es de 12 litros y pesa 145 kilos tiene 15.5 caballos de fuerza así que pues para este 160 está más que bien mi Gixxer tiene 14 caballos y pesa más, así que pues bueno pero no sé por qué, por alguna razón mi Gixxer siento que corra un poquitito más que esta pero bueno, en la suspensión encontramos un monoshock Nitrox un único monoshock central obviamente Nitrox que pues la de Nitrox ya es bueno se puede regular, es un monoshock regulable tiene doble freno de disco obviamente y atrás y adelante es enfriada por radiador de aceite y eso es muy bueno porque pues en un trayecto largo la moto no se va a calentar mucho de hecho yo mi Suzuki ayer la corrí y créanme que si se calentó en un tramo de 14 kilómetros iba ya muy caliente cuando la Pulsar en ese mismo tramo no se calentaba nada es un motor monocilíndrico de 4 tiempos con 4 válvulas ojo ahí porque tiene 4 válvulas esto ya es bueno, muy bueno porque gracias a eso tiene más potencia y un mejor rendimiento el motor la potencia y el torque ya se los dije la cilindrada también y tiene 5 velocidades el freno y las llantas esta moto no sé si venga firmada por Vibre creo que no, no... el disco, creo que este disco no, no viene firmado por nada viene firmado por la muerte pero la 200 trae Vibre me quiero imaginar que a lo mejor también le demitieron Vibre una calidad similar porque yo la frenada la sentí de verdad muy bien cuando yo tenía mi Pulsar en las llantas tenemos una llanta trasera de 120-80 de RIN 17 sin cámara y en la parte delantera tenemos una llanta 90-90 de RIN 17 esto quiere decir que la llanta delantera es un poquito más delgada que el de la 200 y la llanta trasera a mí en lo personal no me gustó porque era 120-80 eso quiere decir que era ancha era más bueno, era un poquito ancha pero era alta y a mí la verdad las llantas altas no me gustan nada en una moto en el caso de mi Gixxer tiene 140-60 esto quiere decir que es una llanta más delgada y más ancha esta moto con una llanta 130-70-17 quedaría perfecta si, más o menos quedaría perfecta chasis y peso pues eso ya lo pueden ver ustedes hay unos que preguntan si la moto está alta si, si está alta yo mido 1.83 y créanme que la moto me quedaba perfecta si tú mides menos de 1.80 vas a batallar un poquito pero es consciente acostumbrarse tú no si tú la quieres y estás de indesidia por la altura ni mi amigo tú dale tú dale te vas a acostumbrar sí o sí y si es una moto algo pesada pesa 145 kilogramos entonces pues si es algo pesadita pero pues bueno creo que eso es algo bueno en el momento de ir a carretera porque por el aire pues ya no te mueve tan fácil y pues tiene arranque eléctrico de 12 voltios o sea que bueno si ustedes le piensan poner alarma a focos o algo tienen que fijarse bien que sean compatibles con el voltaje de lo eléctrico de su motocicleta en este caso 12 voltios y ahora vamos con la Honda 160 y aquí tenemos la Honda 160 F Invicta que como podemos ver está en 50 mil pesos ya es una diferencia de 4 mil 200 pesos a comparación de la Pulsar pero vamos a ver cuáles son las ventajas se me olvidó mencionar que la Pulsar tiene el tablero híbrido las revoluciones son analógicas con aguja pero la velocidad y todo lo demás pues ya viene digital ahora vamos a ver bien las imágenes de esta motocicleta el diseño de esta moto si es agradable si es bonito si me agrada me gusta pero pero no sé siento que que ya se le empiezan a ver un poco los años aquí también podemos ver que la llanta es ancha los rines son unos rines muy bonitos la parte de atrás me gusta mucho el stop de la parte de atrás viene también con direcciones análogas como las como la Pulsar 160 el escape viene es un escape recto con un pequeño catalizador o un centro de compresión de gases y aquí un pero es que trae freno de tambor pero si ya lo vamos a ir viendo más adelante como pueden ver el faro ya también se le empieza a ver un poquito diferente se le empiezan a ver un poquito los años a mi parecer siento que soy un poquito más antigua que la Honda digo que la Pulsar perdón pero bueno eso ya es cuestión de cada quien de gustos aquí no vamos a cuestionar puede que alguien le guste más esta que la Pulsar y vamos a ver lo que trae este es un motor cuatro tiempos mono cilíndrico OHC de dos válvulas ojo aquí dos válvulas la Pulsar trae cuatro ahí ya tiene un mejor rendimiento la Pulsar trae prácticamente los mismos caballos la cilindrada es un poquito más grande que la de la 160 tomando en cuenta que el de la 160 es de 160.3 centímetros cúbicos este es de 162.7 centímetros cúbicos disculpen el mensaje y es una transmisión de cinco velocidades el sistema de enfriamiento es por aire hay un punto negativo porque la Pulsar trae radiador de aceite y para tramos largos la Pulsar uff chulada el sistema de lubricación viene forzada por bomba trocoidal lo mismo que toda el sistema de ignición es digital CDI sistema de arranque trae eléctrico y también trae crán la moto la Pulsar 160 también trae crán en suspensión la suspensión delantera es una horquilla telescópica igual que la de la Pulsar más o menos es el mismo grosor la trasera es un monoshock con ajuste y prácticamente lo mismo que la Pulsar y ya en frenos en frenos en adelante si tenemos un disco pero atrás tenemos un tambor así que un puntito negativo ahí para la Honda en peso pesa 142 pesa 3 kilos menos que la que la Pulsar ahí ya pueden ver lo largo lo ancho y lo alto es prácticamente lo mismo que la Pulsar así que también es una moto alta pero creo que es un poquito más bajita y el neumótico delantero es 180 de rin 17 y el trasero es de 140 70 de rin 17 esto quiere decir que es una llanta más ancha que la de la 160 es una llanta más ancha y un poquito más delgada así que pues por la parte de atrás esta se puede ver un poquito más deportiva que la Pulsar en la capacidad tiene 12 litros y incluye la reserva exactamente lo mismo que la Pulsar 160 y en este caso de la Honda ya tiene tablero digital déjenme ver si aquí está una foto del tablero digital este pues ya pues sí exactamente como ustedes también lo están diciendo lo están pensando si se la lleva de corbata a la Pulsar 160 en cuanto al tablero siento yo que en cuanto a componentes y todo es lo único que la la Honda puede puede ganar y que tiene dos cilindritos más que la que la que la Pulsar 160 y pero pues sí este es el tablero de la Honda si es un tablero muy bonito me gusta más que el de la Bayash así que eso ya es a considerar también hay unos que por el simple hecho de que trae tablero digital la compran pero pues eso ya va a depender de cada quien y así que ustedes díganme amigos cuál moto prefieren yo en lo personal si me preguntan prefiero una moto que traiga radiador que sea estéticamente más bonita que traiga freno atrás y que en velocidad en velocidad andan prácticamente iguales creo que la Pulsar gana por un poquito que de verdad ni se siente o sea supongamos que andan igual prácticamente en diseño me gusta más la Pulsar trae radiador de aceite para viajes más largos trae frenos de disco atrás y en lo que si no me gustó fue que pues trae tablero híbrido en cuanto a la Honda perdón trae un tablero digital que eso es un punto extra a la Honda y ustedes si quieren esto pues se pueden comprar la Pulsar 160 ¿por qué? pues porque es una moto que te da más por menos dinero que pues quieras que no 4 mil pesos 4 mil 200 pesos y hacen mucha la diferencia y pero eso ya va a depender hay personas que de verdad buscan mucha calidad y la Honda si tú buscas calidad pues la Honda es la indicada pero si buscas una moto estética para hacerle rodar y llamar mucho la atención sin broncas la Pulsar 160 es tu mejor opción y en calidad créanme que no se queda corte es una moto muy buena muy buen motor 4 válvulas y pues tiene mucha más tecnología que la Honda así que pues ya es cuestión de cada quien yo en lo personal me quedo con la Pulsar 160 y pues nada amigos gracias por haber visto el video y nos vemos en otro video